Música Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos a un nuevo video En esta edición vamos a estar grabando el sudamericanito 2024, porque bueno, porque clasificó el mejor equipo de todos los tiempos Y bueno, lo vamos a grabar Es la primera edición que vamos a hacer de este formato ¿Por qué será? Y esperamos que sea la única, por el lado de Boca Conseguimos todas las camisetas, gracias a Tacos Es impresionante, miren todas las camisetas que tenemos Todas las camisetas de la sudamericanista, todas Vayan a seguirlo, les vamos a dejar ahí para que vayan a seguir el Instagram Estarán todos para que vayan a comprarla, que están espectaculares El nuevo árbitro ¿Qué cambiado que está el soldador? Se cogió el cuerpo Este, tampoco que el soldador era muy alto Pero bueno, a la altura de la copa, chiquito Trajo la sudamericanita, bien Es que el máximo ganador de la sudamericana tenía que ser árbitro De alguna forma habría que meterte porque no jugás una edición de 2018 acá Pero tengo más que vos Yo soy Fortaleza También queremos agradecer a la gente del predio que nos dio lugar Muchas, pero muchas gracias Una nueva edición, año tras año Y agradecer a la gente, loco Que si no fuese por todos ustedes, esto no se hace No estaríamos acá Hay que venir a las 9 de la mañana Un domingo después de meter un sábado de joda Así que de verdad, loco Muchas gracias completamente a todos ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Empieza la Sudamericana! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gol! ¡Dale, apenas! ¡Gol! 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 ¡Ehh, ehh! ¡Gol! ¡Gol! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! ¿No puede llegar a estar? ¡No! ¡Bumba! ¡Uh! ¡A la bomba! ¡Uh! ¡Bribe! ¡Uh! ¡Bribe! ¡Bribe! ¡A la bomba! ¡Bribe! ¡Siguiente! ¡Bribe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bribe! ¡Espame! 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 1 ¡Búheimer! ¡Pegá para todos! ¿Pegá para todos? ¿Para todos, pero a menos quién? ¡Pegá para parentheses! ¿Pegá para todos? ¡Búheimer! ¡Fib! 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 ¡Merejó todo! ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¿Qué es nuestro pibe? ¡Papá! ¡Burro! 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 Criminal. Pared. Penal para Boca. Roja, le tienen que echar. Eh, están robando, están robando. ¡Qué abrazo! ¡Gracias, Kai! ¡Vamos! ¡Borralos, vamos! Ahí, en un minuto más, en un minuto más, en un minuto más. ¡Bien, Camacho! ¡Bien, Camacho! ¡Bien, Camacho! ¡Bien, Camacho! ¡Bien, Camacho! Como pega la nube, eh. ¡Oh! No te puedo escogezco! ¡Bien, Camacho! ¡Qué tipo es! ¡Bien, Camacho! ¡Bien! ¡Ole! ¡Bien! ¡Tú es duro! ¡Tú es duro! ¡Tú es duro! Pau, 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 Pau para la boca, Pau para la boca, Pau para la boca, no, no, esto es boca, esto es boca. Vamos, uno, entra el libro, entra el libro. Pau, Pau, Pau para la boca, ¡Gol! ¡Pica, pica, pica! ¡Guay, guay! ¡Guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay! ¡Guay, guay! ¡Guay! Una cámara Última jugada ¡Penales! ¡Pip! ¡Gol! ¡Crucero! ¡Pip! ¡Pip! ¡Vamos! ¡Pip! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pip! 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 Hace un año y medio no tocaba una pilota por lesión Te di de comer pasto, te di de comer pasto ¡Pip! Y bueno, no corría en el colectivo Bastante bien, vamos a ver si hay repechaje A ver si me toca Bueno, se hizo lo que se pudo Y nada, la primera vez que participo Y nada, agradecido con la gente ¡Pip! ¡Pip! ¡Uy! ¡Ooo! 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 ¡Te regaló la pierna! ¡Pap! 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 ¡No! ¡Pap! ¡No propues! ¡Deja jugar! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no! Buena, paraaaaa, paraaa, paraaa, paraaa. Seis mil cuatrocientos veinte pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol Argentino. ¡Martiiiín! ¿estás cerca la cargarcheta? essio se saca el señor. ¡Uy! ¡Bravo! ¿Te lo habéis visto? ¿Habéis tocado? Sí, la verdad. ¡Gol! ¡Vamos! Para el árbitro, para el árbitro, para el árbitro. Después dice que no salgo, después dice que no salgo. Última jugada. Última jugada. ¿Penal para mí? Porque se tiró. Penal para Fortaleza. Y es chileno, guachipato. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Si es chileno. ¡Terminó! Vamos a penales. ¡Uh! ¡Pip! ¡Uy! Estoy viendo, me quedo. ¡Pip! ¡Gol! ¡Pip! Bueno, gente. Y todo. Ahí me tocó representar al cruceiro. Con alquilazo tenemos acá, así que por penales era muy difícil. ¡Uy! 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 ¡No hay nada! ¡Uy! 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 Tienes que esperar hasta que te levantes, viste. ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca dijo! ¡Vamos Boca dijo! ¡Vamos Boca! Dijo Boca adentro. ¡Vamos Boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Boca! ¡Penal! ¡Si yo no estaba la jugada! Este es el iconcito. Y patea a libertad. No, para libertad. Patea a libertad. ¡Vamos! 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 ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacer gol cualquiera! ¡El celular! ¡No se le acabó! ¡No se le acabó! ¡Penales! ¡No! ¡Penales! ¡Pip! ¡Pip! ¡Vamos! ¡Boca! ¡Vamos! ¡Vamos! Palabras para la cámara. Me quedaron de violento. Me echaron. Todo mal. No te preocupes, Juani. Pasó Boca. Pasó Boca. Pedila, pedila. ¿Le chiflas vos? Me toque. Enzo. Una chiquita. ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Arco! ¡Arco! ¡Sakierto! ¡Sakierto! ¡Yui! ¡Ay que di Arco! ¡Penales! ¡Qué bien que le pega a Lema! ¡Pip! ¡Pip! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para nueve? ¡Pip! ¡Pip! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Pip! ¡Wow! ¡Pip! ¡Pip! Se ve en el pega... ¡Pip! 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 Pida ahí al lado de la pelota... ¡Pip! ¡Jaj!! ¡No se lo digan! ¡Papete al repechaje! ¡Hay repechaje! Tranquilo Diego Lee Play ¡Jajaja! ¡Suscríbete al código! Buena Luz Buena Luz Buena Luz Ayudí Fíralo Burro Burro ¡Eres un tiempo! ¡Eres un tiempo! ¡Eres un tiempo! ¡Eres un tiempo! ¡Toma Paco! ¡Eres un tiempo! ¡Buen la boca! ¡Buen la boca! ¡Buen la boca! ¡Como roba boca! ¡Caño, caño, caño! ¡Caño, caño! ¡Ale! ¡Penal australiano! Si yo te hago un caño rojo Si yo te hago un caño rojo Si yo te hago un caño rojo ¿Qué le estás diciendo muerto? Rojo ¡Bip! ¡Uno! ¡Bien! ¡Última jugada! Se va a poner y termina ¡Listo! ¡Penales! Por realeza, pida la bola pelota ¡Pip! 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 Pasa de grano Si hace central pasa Bueno gente llegó el momento que a todo el mundo le gusta El momento del repechaje Por cuestiones de tiempo nosotros solamente vamos a meter un repechaje Pero recuerden que siempre son dos Así que bueno muchachos, la primera persona que haga un gol En un lapso de 5 minutos Va a entrar nuevamente Al sudamericanito Arco, arco, arco Para entrar nuevamente ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Talimán! ¡Oh! ¡Te salve! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Ey! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Kombas! ¡Te piaste! ¡Un centro! ¡En un centro barco público! ¡Niario PII, directo! ¡Arco! ¡Ros! ¡Uhhh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Dijo penal para Fortalece? Claramente, dije penal para Fortalece. ¡Pintos! 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 ¡Vamos! Para el boludo, deduque, ¡ habla, habla, habla! ¡Prieta tú! ¡Pintos! ¡Gracias! 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 ¿Quieres amarillo también? ¡Listo, perfecto! ¡Pie al lado de la pelota! ¡Pip! ¡Y nos vamos a penales! ¡Pie al lado de la pelota! ¡Pip! ¡Pie al lado de la pelota, por favor! ¡Pip! ¡Gracias! 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 Bueno, Roja y Ju, Sportino Medino. Un saludo para todos. ¡Hasta que llego! Yo te voy a avengar, amigo, porque dijiste, aguante boca. Solo voy a avengar. la toca con el ombro papá para el otro lado burro burro amarillo amarillo que pasa la ultima penales se nos mueven se nos mueven le voy a dar la ventaja que va a patear primero la ventaja boludo yo no tengo aire pip 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 se corrio no hijo de dios ya tiene aire al lado de la pelota el pie señor no 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 la ventaja listo pip pa inicial Prime central central corintian Lev Para, 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 para. No, no. ¡Corinthian! Usted también se presta para la joda. ¿Qué hago?